Hola y bienvenidos a Final Fantasy 5 La vez pasada nos quedamos platicando con este cabrón para ver qué onda con el mundo Y dice, pero, pero, ¿por qué? ¿Usted sabía que esto iba a pasar? Sí, pero después me afilié con los republicanos Por ese momento Y ellos no les importaba una chingada el ecosistema Ya no recuerdo cuál era la voz de Sid, entonces vamos a hacer una Así, random Sí, tanto como pudiera llenar Mis bolsillos de dinero, no me importaba Ay cabrón, esa más bien es la voz de Faris, ¿no? Dice, de cualquier manera, cambié mi forma de actuar ¿Qué tal esa? Dice, así que nuestro enemigo real son los republicanos Ellos son los responsables Para los que no sepan Los republicanos es uno de los partidos Una especie de partido político de allá de Estados Unidos Entonces, para que no los agarren por sorpresa Dice, algunos de ellos son malvados Pero, ¿y no les importa el mundo? Solo son pensadores wannabe No pensé que las cosas terminarían así A pesar de las evidencias de las montañas Ah Ahora no me queda claro por qué se negaban en creer en el calentamiento global Que por cierto, yo tampoco creo en el calentamiento global Pero bueno Dejaremos eso para después, dice Los republicanos deben ser detenidos Y los cristales deben de ser protegidos Si no hay problema Si no hay problema Nosotros nos encargaremos de los republicanos Es más Tenemos habilidades tan chingonas Que nos dieron los cristales ¿No está el Bart? Sí, mire, aquí está Pinche cristal, mamón ¿Eh? ¿Qué tal? Y el wey si se sorprende Oh, sorprendente Que gente como ustedes Posean ese poder Sí Más o menos así Ministro Doctor Z Doctor Z Ah, oiga, ahora Ando medio descompuesto por las voces Por grabar Metal Gear 5 Digo, Metal Gear 5 Sí, güey Peace Walker o qué No, por andar grabando Metal Gear Entonces, tengo la voz medio raspada Dice Ministro Debe darnos más de ese crack negro Es la cosa más genial Que he olfateado en mi vida Sí, claro Sí, le traeré más Pero necesito traer estos cuatro conmigo Dice ¿Eh? Ellos son criminales No podemos hacer eso Solo porque Ustedes se les antojó No quiere decir que lo sean Pero la ley es la ley Criminales necesitan ser encerrados Ay, cabrón Qué pedo con mis voces No me salen, cabrón Hoy no están funcionando Dice Bueno No hay nada que pueda hacer entonces Y el ministro se la piensa Puta madre Yo necesito esa madre Está bien Lo liberaré Pero trae el crack Y el ministro A huevo Muy bien muchachos Dice El crack negro Está En mi nave Bueno En su barco más bien Que está al sur de aquí Entonces Dice que lo podemos Ver ahí después Y además del crack negro Tenemos otras cosas que discutir Ah, sí Se me olvidó decirles La nave está llena de monstruos Te Diviértanse Sí Con todos los lugares En Final Fantasy Están llenos de monstruos No pueden dejarnos la fácil Siempre 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 Tienen que haber monstruos Y yo voy a hacer en este momento Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo Y es Poner a Galuf Del personaje principal Ahora sí Somos Galuf Sí, Galuf es un personaje muy popular De este desmadre Todo el mundo me Me dice No, es que Galuf Es la onda Aquí hay muchos tesoros Pero no los podemos agarrar todavía Hasta que No apaguemos el fuego de la ciudad Entonces Hay que aguantarse Vamos a hablar con estos cabrones ¿Qué onda? Dice Hombres He sabido Del crack negro por años Dice Desde que arrestamos a la gente Todo el tiempo Me pregunto Si te preguntarás ¿Por qué el calabozo está vacío? Es porque ejecutamos a esa gente Ah Qué cabrones Dice ¿Es un verdadero hombre lobo? ¿O está buscando por un amigo? Ah sí Este ya A ver ¿Quién más? Dice Sí Dice Soy un elfo ¿Qué? ¿No hay elfos en Final Fantasy? ¿Qué les pasó? Ah sí Todos murieron Está genial Y me pondría a hablar más Con todos los NPCs Si pudiera Pero la verdad es que Necesitamos Tenemos cosas más importantes Que hacer en este juego Por cierto Si ustedes se acercan al fuego Hacen esto Como que se queman así A ver Vamos a hablar con este cabrón Dice Mi hermano murió Después de De olfatear un poco De crack negro Voy a tener que cremarlo Y dice Aunque 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 se está moviendo En realidad Él está muerto Bueno Ni modo Oye Creo que ahí puedes leer algo No estoy seguro No creo que no Si es que yo no acuerdo De muchas cosas No he jugado Final Fantasy V Desde hace años Años Dice Espero que el primer ministro Así me dé un poco De crack negro Dice No puedo esperar mucho Sin el crack Pinches drogos Cabrón Y la habitación De la reina Dice Hemos dependido mucho Del cristal de fuego Ne Una cosa que he aprendido De los republicanos Es que Nunca puedes abusar Demasiado de la naturaleza Dice La nariz de la reina Empezó a Sangrar Después de Fatear un poco De crack negro Y la reina Donde está Dice Espero que Regresen pronto Ah Soy el rey Bueno Este Bueno Todavía Si según esto Venimos a Comprar pokebolas Para capturar a Shiva Y Ah Ey Es un hombre nuevo Un hombre lobo Ah Es el ladrón Que Según esto No liberamos Y lobo solitario Soy el gran ladrón Lobo solitario Y todo lo que quiero Son amigos Agárrenlo Y se les pela Si Ha escapado Pero con esas heridas No irá muy lejos Si Ustedes son unos bastardos Él solo quería amigos Si cabrón Está como pinche Gasparín Nadie quería ser su amigo Cabrón Nadie quería ser su amigo Y bueno Nosotros nos quedamos Tratando de comprar armas Pero Por ejemplo Ocupo una daga Bueno Ocupaba una daga De hecho Ahora ya no No de hecho si Ocupo una daga Porque Faris va a volver a ser ladrón Dentro de poco Ah Si Y después Ocupo armadura Voy a comprarme Un escudo de mitril Ya tenemos casco de mitril Una Armadura de mitril Ah si Se siente el poder Voy a comprar Dos capas de estas Digo dos Este Madres de seda Y Creo que eso será todo A ver Vamos a equipárselos Oh Ok Me hace falta Comprar cascos Pero A mi lo que me preocupa Es que Bart Este todo equipado Bien Ah Mitril Si Eso No compre el guante De mitril Porque se lo consigues Gratis Luego Ah Hmm Ok Al parecer Si ocupa Unos cuantos cascos De Si De estos Nada más Tres Y Que más Creo que Ocupaba dos De estos Y eso era todo A ver Vamos a seguir Equipando Equipar Equipar Con esta madre Equipar Vamos a ponerle El anillo De plata La de Seda Y Esta cosa Y Compramos Una de Fuego La vamos A ocupar Así que Se la voy A poner Una vez Hmm Yo creo Que les voy A cortar Esto Y los Veo Donde Shiba Porque Si me Estoy Tardando Un rato Muy Bien Ya Equipe A mis Este A mis Guayet Lo que Ocupamos Aquí Es Comprar Spells Vamos A comprar Demi Porque Es Uno De Esos Hechizos De Mago De Tiempo Que Se Necesitan Y Realmente Son Útiles Vamos A comprar Fuego Nivel Dos Este Ahorita Van A ver Por qué Y Vamos A comprar Cura Nivel Dos Oh Si Hmm Y Y Eso Es Todo Lo que Vamos A Comprar Muy Bien Ya Estamos Listos Ítems De Ítems No Me Voy A Preocupar En Este Momento Así Que Ahorita Van A ver Ya Estamos Super Mega Equipados Para Partir Madres Y Yo Le Iba A Cambiar El Trabajo A Galuf Ahora Va A ser Un Mago Del Tiempo Y Ey Espera Vamos A seguir Equipándolo Con La Healing Staff Y La Habilidad Necesitamos Ponerle Fe Se Recomienda Que sea Hasta Nivel 3 Que le Cambien El Trabajo Porque Realmente No Vamos A Recibir Spells De Nivel 3 Hasta Después De Un Rato Y Aquí Es Donde Vamos A Probar Todas Nuestras Habilidades Kick Ahora Somos Más Fuertes Vamos A Probar Fuego Nivel Dos Au Bueno No me hicieron Tanto Daño ¿Verdad? Fuego Au Ja ja Overkill Y bueno Los veo después Porque voy a tener Que entrenar Un poco Antes de ir Contra Sheeva Nos vemos Pronto Hola Este Aprendí Un nuevo Hechizo Para el Mago Azul Que es 4 Signos De Interrogación Eso lo Aprenden De Los Lobos Cuando Les hacen Un Ataque Que Baja Cero Nada Más Quería mostrarles Eso Ahora Si Vamos Contra Sheeva Muy bien Ya estamos En el Castillo De Walls Y Vamos Directo Contra Sheeva Si Tienen que Tomar Esta Ruta De Aquí Y Este Camino No se Los Había Mostrado Precisamente Por Lo De Sheeva Pero Pueden Pasar A Través De Esta Cascada Como En Todos Los Videojuegos Hay Que Tener Cuidado Porque Está Lleno De En 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 Y Queremos Llegar Un Poquito Llenos Para Sheeva La Verdad Y Ay Cabrón Corran Si Hoy Cuento Mostrarles Todas Las Batallas Aquí Ya Pele Mucho Y Entrené De hecho Galuf Ganó Un Nuevo Nivel Siendo Mago De Tiempo Y Faris Ya Volvió A Ser Otra Vez Este Ladrón Porque Ya Consiguió La Habilidad De Chi Entonces No Hay Ningún Problema Corran Corran De 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 Ya Puedo Correr Fácilmente De Esos Enemigos Porque Técnicamente Ya Soy Mucho Más Porque Voy a Abrámosla Ok Nada más Con que Ok Item Usamos Esta Cosa Y Cuando Usas La Bara De Fuego Con Un Black Mage Casteas Esto Ahora Vamos A Castear Pura Nivel 2 En Todos Para Que No Haga Ni Madres Digo Ya Sé Que Es Excesivo Con Cora Nivel 1 Aplicada Faris Es Más Que Suficiente Pero Ahora Si Te Va A Cargar Pifas Poké Bola B Y Hemos Capturado A Sheeva Ahí Está Esa 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 Genial Hemos Capturado Un Pokémon Esa 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 Los veo De regreso En Carnac Nos vemos Muy bien Estamos En el reino De Carnac Y Ya matamos A Ya Atrapamos A Sheeva Lo que quiere decir Es que Ya podemos Ser Submers O Entrenadores Pokémon No se le recomienda Hasta que no seas Nivel 3 Con mago negro Así Listo Y le vamos a poner Le dejé la vara de hielo Porque cuando es la vara de fuego De esa manera Como lo usé Se Se rompe Se rompe Y tiene que comprar una nueva Así que llegamos al barco Donde está el crack negro Y dice Oh Te mostraste Este Claro que estoy aquí Este Ok Este es el trato La reina de Carnac Se mostró Antes Pidiéndole un poco De crack negro Y nos enteraremos De lo que sigue La próxima vez En Final Fantasy 5 Este es el NX Se le cuidan Bye Comenten y suscríbanse